esa tarde, gloria al que vivirá para siempre, quiere hacer fiesta, quiere ponerte el anillo, alma mía adora a Dios, quiere salvarte, aleluya, alma mía adora a Dios, y dijo traerle el becerro gordo y tomarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es el hijo que había muerto y ahora es revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, alma mía adora a Dios, ese fue el hijo menor, el hijo menor, gloria a Dios, aleluya, Dios te llama en esta preciosa tarde, gloria al que vivirá para siempre, pero usted sabe que después que usted conozca la justicia, se vuelva hacia atrás, porque Pablo dice en su palabra, aleluya, que nosotros no somos los que entrecedemos hacia atrás, sino lo que sepamos adelante, alma mía adora a Dios, aleluya, Cristo quiere salvarte en esta preciosa noche, tú que oye su voz, vuelve, aleluya, vuelve a la casa de tu padre, donde hay mucha morada para ti, gloria a Dios, aleluya, no dejes que este mundo y sus deseos, aleluya, te lleven a la destrucción, alma mía adora a Dios, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, que había un rico, aleluya, y Lázaro, alma mía adora al que vivirá para siempre, y que había un hombre rico, que se vertía de púrpura y de lino fino, y que hacía cada día un banquete, la esplendía, aleluya, y había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y lleno de llagas, y hacía saciarse las migajas, que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían, y en la mía, las llagas, gloria al que vive, pero dice la palabra de Dios, que aconteció, aleluya, que murió aquel méndigo que fue llevado a los ángeles del seno de Abraham, y murió, aleluya, también aquel rico que fue sepultado, y en el Hade, alzó sus ojos, y estando tormentado, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos, alma mía, adora a Dios, no espere por ese tiempo, ese momento, alma mía, adora a Dios, entonces, dando voces, aleluya, dijo, madre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua, y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama, alma mía, adora a Dios, y Dios siempre llega al hombre, y el hombre, aleluya, no quiere escuchar la voz de Dios, y va a ser muy tarde, alma mía, adora a Dios, cuando suene esa trompeta, o si la muerte te sorprende en esta noche, porque la muerte está detrás de la oreja, gloria al que vivirá y no para siempre, y si tú mueres en esta noche, alma mía, adora a Dios, donde vas a tú, pasar la eternidad, alma mía, adora a Dios, poderoso, la puede pasar ardiendo en llama, gloria a Dios, o la puede pasar, alma mía, adora a Dios en el paraíso, gloria al que vive, la decisión es tuya, hijo pródimo, vuelve a la casa, alma mía, adora a Dios, no pierda más el tiempo con las cosas de esta vida, no pierda más el tiempo, aleluya, gloria a Dios en las borracheras, no pierda más el tiempo, alma mía, adora a Dios en los vicios, en las drogas, no pierda más el tiempo, perdiendo el tiempo, sentado en una esquina como el méndigo, gloria a Dios, aleluya, Cristo te llama en esta noche, gloria al que vive y reina para siempre, le espere ese último momento, estar ardiendo en la llama, pero Abraham le dijo, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro tus males, pero ahora este consolado, y aquí tú atormentado, gloria al que vive y reina para siempre, escapa de la ira de Dios, escapa del infierno, me entrega vida y esperanza, alma mía, adora a Dios, vengan los caminos del maestro, aleluya, no pierda más el tiempo con los amigos haciendo nada, esos gozos pasajeros, placenteros, alma mía, adora a Dios, por el gozo que Dios da, aleluya, es un gozo eterno, gloria a Dios, aleluya, el gozo que Dios da, alma mía, adora a Dios, es para siempre, alma mía, adora al que vive y reina para siempre, aleluya, vuelve a los caminos del Señor, alma mía, adora a Dios, tú que conociste la verdad y te apartaste, aleluya, es mejor que no lo hubiera conocido, porque la condenación, alma mía, adora a Dios, aleluya, va a ser siete veces más fuerte, alma mía, adora a Dios, por eso que dice que lo que va a ser peor que el postrero, alma mía, adora a Dios, aleluya, hijo pródimo, vuelve a la casa del Señor, Cristo te llama, alma mía, adora al que vive y reina para siempre, aleluya, gloria al que vive y reina para siempre, gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, porque Él nos da una oportunidad cada día que usted abre tus ojos, aleluya, pero no pierda el tiempo siendo nada, aleluya, cuando ya tú sabes que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, alma mía, adora a Dios, todo está siendo preparado, gloria a Dios, aleluya, como dicen las escrituras, alma mía, adora a Dios, aleluya, que ya el fin se acerca, gloria a Dios, aleluya, estamos en principios de dolores, cuando ya el amor de a muchos se ha enfriado, alma mía, adora a Dios, aleluya, y lo que va a descontinuar el mal y al mal, gloria a Dios, aleluya, ser sabio, busca la vida, busca a Cristo, arrepiéntete, generación de víbora, ven y busca a Cristo, que Él está aquí para salvarte, que está tarde, alma mía, adora a Dios, gloria al que vive, porque es una generación mala y perversa, alma mía, adora a Dios, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere salvarte, sal de ahí donde está metido, aleluya, y busca de Dios para que tenga vida eterna, para que no esté lamentándote en el infierno, gritando gloria al que vive reina para siempre. Santo.